Los combates que comenzaron desde las 4 de la mañana en el corregimiento del plateado dejaron como saldo un soldado muerto y dos heridos. La población civil nuevamente quedó en medio del fuego cruzado. En este momento ya se vienen presentando más de 600 personas desplazadas en el municipio de Argelia, 200 personas confinadas y en este momento, en coordinación con la alcaldía municipal, se está haciendo un recorrido por el plateado para conocer cuántas familias pueden ser desplazadas con este último hecho y cuántas familias pueden ser confinadas. Creemos que el gobernador del Cauca está haciendo un esfuerzo ingente en Bogotá, está hablando con el alto comisionado y con el ministro de Defensa y demás autoridades nacionales para que se retomen esos diálogos regionales, pero a la vez para que nos acepten unos diálogos subregionales que hemos planteado en el cual se reforme el territorio. La población civil de Cauca y Nariño, las más afectadas con este conflicto. Por los lados de Bolivia, límite ya con el departamento de Nariño, hay una serie de familias confinadas que no pueden salir a dar cuenta que en el sector de la Florida están las confrontaciones entre dos grupos armados ilegales. Esto hace que ni se les pueda llevar alimentación, que ni se les pueda llevar ayudas humanitarias. El confinamiento sigue, vamos a ver si logramos con Naciones Unidas sentar la salida del día helicoportada. El gobierno departamental anunció un nuevo Consejo de Seguridad para tomar medidas urgentes ante la escalada de ataques.